Es esta Arufa Paulín dice Si, si es esa Ok Paulín Gracias, gracias por ese detalle Y empezamos Con la información que cura Antes de darle play BAB es un grupo más reconocido En América Latina, hicieron un concierto en México Brasil, Chile, Puerto Rico, fue el primer grupo K-pop en hacer un concierto en Uruguay En Give Me More fueron Play and Skills Los que se contactaron con los chicos Los raps fueron escritos por dos miembros de la banda Loy y Aino Esta de Give Me More Tiene la versión en inglés, español Y coreano Y siempre Apuestan a cosas nuevas Ahorita hay cuatro en el servicio militar obligatorio En Corea O sea, digamos que están en receso Y bueno BAMPS, llega el momento de Consentirlos Veo ahí un hombre conocido De la gueto Que según yo Ah no Iba a decir son de Cuba Nada que ver Gente de Cuba Digo gente Los de Cuba son gente de zona Todo mal Me confundí por el momento Prepárate para bailar Mis Nylons están preparadas en este momento Queridos PAMPS Bienvenidos al Templo de la Reacción Si son nuevos y esto les va Flipando Les va molando Chavaline Ahí les encargo el follow Que es gratis Y nos ayudas a hacer una comunidad Más grande Más numerosa Más Afable Trambólica Y Y mesioral ¿Qué significa eso? Creo que ni existe Pero Vamos Vamos a por ellos Bueno Primera vez Baby Give me more En el Templo de la Reacción A ver De entrada Feeling Latino Cabrón Suena Lo que quiero pensar Que es un ukulele Por el tipo de sonido Suena como muy compactito Quiero pensar Que es un ukulele Y la voz que va encima Súper como Latin style ¿No? Ya me va preparando Que como Yo quiero conocerte de verdad Ah Afonso Venía lo mejor de la canción ¿Por qué lo pausa? Porque puedo Porque pues No Pero es que Siempre quita Que no Pero es que Por favor No esté pausando Que no Tengo que ir pausando Porque tengo que ir comentando Las cosas que me van asombrando En este caso El lanzar Esta frase Este fraseo En español Yo quiero conocerte de verdad So give me more Un poco más Un poco más De amor Un poco más Oh Oh So give me more Un poco más Un poco más De amor Un poco más ¡Bolo! ¡Ojo! Me encanta, güey. Me encanta que en Omega X escuchamos ya como cositas en español y de repente llega B.A.B. también con este feeling bastante hispano y por hispano estoy hablando tanto de España, por supuesto, y Latinoamérica. Hay como una influencia de todo, ¿no? O sea, sientes un flow muy latino desde el segundo uno de la canción, pero al mismo tiempo estarán de acuerdo que hay algo muy flamenco. O sea, aparte de todo, se siente que no nada más quisieron complacer musicalmente hablando a Latinoamérica, sino que hay ahí algo, un flow muy, muy español en el tipo de guitarras y que me parece, me parece G.Fucking Neal. Chibis Nogal, dice, sí, tienen mucho fandom de habla en español. Sí, exacto. O sea, como que siento que no fue como una onda de, eh, sí, para los latinoamericanos. No, 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 no. A todos los que hablan español, en general, esto les va a gustar y a mí me va encantando, tío. Sigamos escuchando. Le voy a regresar tantito porque me ha gustado lo que pasa aquí, tío. All I've been watching you all these times And even if I try, I can't get you out of my mind No, 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 no All I need is one touch to show you, girl, no light, no light So give me all of you and all the time I do I'ma make this right Let's try it There's no reason to fight it I'm ready for you to get close, sir I've been wanting you all night Na, 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 na Let's try it There's no reason to fight it I'm ready for you to get close, sir I've been wanting you all night Na, 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 na One touch is really all I need Ojo Put it all on me Dímelo, mami Ah, sí, perros Lo que decían, la combinación del inglés y el español Aquí queda de manifiesto, ¿no? Y aparte amenazante, ¿no? No, sir, I've been wanting you all night Na, 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 na One touch is really all I need One touch is really all I need Put it all on me Dímelo, mami Dímelo, baby Ahí está la guitarra flamenca, güey Ojo Ojo Que se viene, eh Give me more Esto soy vuestros ídolos, macho Tal vez no me habéis escuchado, pero Esto soy vuestros ídolos, chaval A huevo, tío Yiska B-A-B Give me more Otro gran tributo De Surcorea Para todos los hispanoparlantes Me encanta Me encanta Porque te sientes incluido, güey Te sientes Que te dan la importancia como público Y eso está de aplaudirse Me encanta esto Y... Y aquí hubo un detalle interesante En el coro Y es cómo fue aumentando la intensidad Ahorita va a aumentar con un... No Corito Aquí sí que... Advirtiéndote que se viene Yo sé que voy a bailar aquí ¿Cómo? ¡Molo! ¿Pero quién es este? ¿Michael Jackson? Fíjense cómo en la ritmicidad A ver... Me encantó el puente de la canción, güey Me fascinó el puente de la canción Con esta sincronía de baile Que vimos al principio Del puente de la rola Este... Y que... A mí me parece genial Me parece... Cuando te das cuenta Que alguien es genio en la música Porque se nota que estudió mucho O porque se nota que tiene buen gusto Y haciendo menos, hace más Me parece flipante Que en esta parte de la canción Con un simple tambit O pandereta Como le llames Que es este instrumento redondo Que tiene como... Platillitos Y que haces Chiqui, 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 chiqui ¿Sabes a cuál me refiero? Estoy seguro que sí Agregándole eso A la canción Le cambia la ritmicidad Por completo O sea, la base Sigue siendo la misma Pero hay un punto Donde entra este tambit Haciendo Y güey Eso hace que te den más ganas De bailar Chéquense Aquí vamos Sin tambit ¿De acuerdo? Escuchen Cuando entra el tambit Cómo cambia todo O sea, como que te dan ganas De... No, sir I've been wanting you all night Na, 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 na I wanna get a little more So give me more Un poco más A little more Un poco más Yeah, more Un poco más Oh, oh, oh Este hombre Baila increíble Perdón por interrumpirlo Pero es que lo quería comentar Desde que inició el puente Vimos que este fue su momento De destreza en el dancing ¿No? Por aquí está Y ahorita al final Pues digo Me recordó esto Porque se llena de bola ¿No? A mi compadre Y al final empieza Ese güey Este güey Especial Velo, velo, velo ¿Saben qué? Cuando me ponían el nombre Del integrante Ay no Pensé que se referían A que Ay no La transmisión Se cayó Pero no Ay no Se llama Este Este personaje Que les dije Que bailaba Que te cagas Tío Y que en el puente De la canción Nos da Una demostración De su poder satánico Ah Afonso Pero Él no es satánico Porque no Pero es que No diga esa cosa Que luego mi mamá Por eso no me deja Beto Pero aquí Que no Aquí señora Madre de familia Nos gusta la música Del diablo Que no Aquí no pasó nada Estábamos en este Episodio Este Pues viendo A Ay no Que yo pensé que me decían Ay no Por la situación En la que estaba Pero no Ay no Se llama Este individuo Que una Hostia El rap Que se avienta En español Que honor A quien honor Merece Las cosas Como son Déjenme Cambio la configuración Porque se puso esto En 480 Vamos a ponerlo En 720 Aquí se abraza todo Dice Tierra Gonei Este Siempre recordaré Ese nombre Como olvidar Que el día Que se me fue la luz Estamos hablando De Ay no Y yo por dentro También estaba Ay no Ay no Ay no Pues ahí está Ay no Para todos ustedes Ay no Ojo aquí Ojo Esto lo voy detectando Por eso es bien importante Una segunda escucha Por eso les digo No estoy peleado Con que de repente Ya hayamos reaccionado A algo que me pidieron Y una segunda reacción A mi la verdad es que No me incomoda en lo absoluto Este Pero por qué Porque aquí ya escuché Un nuevo detalle Cuerpo A Cuerpo A Cuerpo necesito Y hay otra voz Haciendo Cuerpo A Cuerpo no necesito Para hacer esta Esta armonía Entre las dos voces Pero es que va Muy enterrada En la mezcla Que quizás Tal vez ni lo hayas notado Pero hay dos voces En este rap Una que va siendo así Y la otra que va siendo así Que es la principal El detalle del thumb beat Que les había dicho Oh, las bailarinas Fresco Como el pana rabbit Esto Ay no Es un rifado Velo, 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 velo So give me more A poco más A little more A poco más Yeah, I'm a A poco más Whoa Give me more 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 A o A lo A D A A A A A B